Bueno, no, la verdad que el fin de hoy fue buenísimo. Me encontré con un nivel de piloto que yo esperaba realmente. Van muy, muy rápido. Es el campeonato del mundo. Nada más que no tiene el título del campeonato del mundo. Es campeonato de Europa, pero bueno, como no hay campeonato del mundo, están todos acá. Son los mismos organizadores, es exactamente lo mismo. La verdad que la pista es increíble. Muy técnica, muy difícil. La parte de tierra súper complicada, estaba muy rota al final. La verdad que había que ir muy fino para poder hacer buenos tiempos. Nada, el sábado no me clasifiqué para la clasificación directa, que eran los primeros días de cada grupo. Yo quedé 11, estuve día hasta el último momento y en los últimos 15 segundos me sacaron el tiempo. Así que bueno, tuve que ir al repechaje, que este fue el domingo. Perdón, que fue el mismo sábado a la tarde. Bueno, el repechaje hice una buena largada. La verdad que bueno, largué primero, me mantuve ahí y lo gané. Así que nada, me clasificaba 21 para el domingo. Mi plan para esta carrera desde un principio fue entrar dentro de los 15 o dentro de los 20, en el peor de los casos. Pero bueno, quería estar ahí. En la primera carrera alargué bastante bien, pero bueno, la tierra se complicó un poco, no pude avanzar mucho. Y bueno, en el transcurso de la carrera fui avanzando, 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 hasta meterme al 15. Así que nada, estaba súper feliz y la verdad que muy contento. Y en la segunda carrera tuve una largada buenísima. Me metí 15 en la primera vuelta. Así que nada, ahí en adelante empecé a marcar un ritmo con un grupito de pilotos. Ellos me hacían un poco de diferencia en el asfalto y yo a la tierra les recuperaba muchísimo. Más al final que cuando ya estaban todos un poco cansados, la verdad que físicamente estoy bastante bien y venía un poco para adelante. Y bueno, me puse con un grupo del 11 y el 10. Y bueno, al final quedé 13 que en un par de vueltas que estuve luchando con un piloto se me escaparon un poquito y no les pude volver a restar la diferencia. Así que nada, con esos dos puestos, dentro del mismo campeonato, ahí está el Supermoto Light Trophy. Que es un campeonato para los pilotos que no han estado en años anteriores dentro de los 10 del Mundial. Y entre los 5 del Mundial y entre los 10 del Europeo. Y bueno, me tocó, por suerte, hacer ese campeonato también. Que es la misma carrera, nada más que puntúan diferentes. Hacé una puntuación general y una puntuación para el campeonato de este. Y bueno, hice segundo en el campeonato del Light Trophy. Así que nada, la verdad que muy contento, feliz. No me esperaba un podio en la primera carrera. El laburo que hicimos durante todo el mes fue muy, muy bueno. Trabajamos muchísimo con la moto. Recién a los últimos test me empecé a sentir cómodo. Y bueno, los resultados se vieron en la carrera del fin de semana. Así que nada, ahora, nada, hoy me toca ser un poco regenerativo en el gimnasio. Y bueno, ya empecé a preparar la carrera que viene, que es en España. Es el Gran Premio de España en Albaida. En abril, así que nada, tenemos un buen tiempo todavía para trabajar y entrenar. Tenemos que probar un par de cosas nuevas con la moto. Así que nada, la verdad que muy, muy contento. Y fue un fin de semana tremendo para mí. La verdad que la pasé muy bien, lo disfruté, que fue lo principal. Y nada, se vieron los resultados que terminaron la carrera en un podio. La verdad que me deja muy, muy, muy contento y positivo para seguir haciendo el campeonato a full.